La Escuela Porredón es una de las únicas escuelas en la ciudad de Paraná que cuenta con un taller de natación. Es a través de un convenio que se ha realizado con el Club Estudiantes. Hoy los alumnos de sexto año estuvieron realizando la muestra de los saberes que han aprendido durante todo el año. La muestra de hoy es para los padres y para las autoridades ver más o menos lo que han aprendido los chicos, cómo se desenvuelven en el agua y todos los estilos que han aprendido. ¿Qué es lo que han aprendido? Han aprendido de todo. Han aprendido primero el manejo en el agua, la ambientación y todo, la flotación. Después aprendieron los estilos de crawl, espalda. Ahora estaban con el estilo de mariposa porque este grupo es el segundo año ya que tiene natación. ¿Es la única escuela que realiza esto? Sí, de Paraná somos la única escuela que da natación en un club privado. ¿Cómo surgió esta idea? Hace unos cuantos años se empezaron a presentar los proyectos de Escuelas Ninas en la Escuela Porredón. Yo soy acá empleada del club y atleta. Hice el contacto con la directora para que vengamos con los chicos a practicar atletismo, vengamos algunas jornadas acá al club y de a poco se fue dando la charla y se nos surgió junto con Daniel Torres presentar un proyecto y ver si el club analizaba la posibilidad de que tengan natación acá, ese grupo de chicos. Y enseguida accedieron, así que comenzamos. En principio comenzamos solo con sexto grado, un solo curso. Y después del año pasado ya agregamos quinto y ahora este año comenzamos con todo el segundo ciclo que es cuarto, quinto y sexto. ¿Cómo es la respuesta de los chicos? ¿Tienen miedo? ¿Hay alumnos que se niegue? Los chicos la verdad que a todos les encanta. Creo que el único taller al que no faltan ni aunque llueva ni aunque se caiga al cielo es a natación. Y al principio a algunos les costó porque muchos nunca se metieron al agua, nunca se habían mojado la cara, no podían meter ni la cara. Y les batió bastante miedo, pero al poco tiempo, ya con un poquito de trabajo, empezaron a realizar bien las actividades y la verdad que ellos están re entusiasmados. ¿Y de qué zona son los chicos? Ellos son de Puerto Viejo y de Pancho Ramírez. Zonas muy cercanas al río. Zonas cercanas al río. Ellos están mucho tiempo en contacto con el río y está bueno que aprendan todos estos estilos como para poder desenvolverse. ¿Una iniciativa como para imitar en otras escuelas? Sí, la verdad que estaría bueno que en todos los clubes de Paraná se realice esto para las escuelas públicas que lo necesitan porque por ahí si la escuela no le da este acceso, los chicos no tienen la posibilidad de ir a un club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!